Buenos días, hoy vamos a enseñaros a preparar espárragos naturales. Estamos en plena temporada, que es el reto que lleva la temporada en casi todos los restaurantes, y os voy a enseñar cómo los pelamos en el fútbol, cómo los crucemos y cómo los emplanamos. Es un proceso sencillo, un poco de habilidad. Los espárragos, como veis, tienen un calibre importante, están frescos, están muy tersos, están recién mojitos. El proceso con un pelador normal. Hacemos el espárragos desde la punta, hasta el final suele amargar bastante, así que no lo utilizaremos. Empezamos y utilizamos delante, hasta el final. Vamos quitando el espárragos, a medida que vamos pasando el pelador. Así, hasta que completamos toda la vuelta. Quitamos las peladoras y resetamos. así, hasta completar una ración, si lo hacemos en casa, hasta completar una caja de espárragos, como trabajamos en el restaurante, que las cantidades van a ir. La verdad es que es un producto que a la gente le puede dar un poco de miedo a trabajarlo. Si está duro, cómo lo pegaré, cómo lo pegaré. Pero un poco de espárragas y empeño, al final, seguro que se debe. Ahora voy a pelar los pros dos, que sería más o menos la ración. Cinco cuadritos. Pues, vamos delante hasta atrás, hasta el final, completando, la forma de pelar con el giro completo. Mascamos. Eso no se tira, que el espárragos está súper fiesto. Este es el espárragos de la bala, apenas tiene fibras, no amalgamada, es muy dulce y muy muy cargoso. Ya. Los espárragos, esto es prueba, ¿eh? Los cocemos a partir de agua fría con un poquito de sal y aceite de oliva. Una vez que rompen a hervir, les bajamos el fuego, los mantenemos tapados y le damos unos 15-20 minutos. Pasados de tiempo, añadimos un poquito de azúcar, por si acaso amargan, no suele ser el caso, pero bueno, así lo corregimos directamente. Tapamos y aproximadamente en otros 10 minutos, o bien estar, media horita. Aquí tenemos ya los espárragos terminados. Nosotros en el restaurante los servimos atemperados, que en el que les quitamos el frío un poquito al microondas. Y los acompañamos con unas perlas de aceite de oliva, que se pueden conseguir en cualquier tienda gourmet. Y si no las tenemos, pues bueno, un chorrito de aceite de oliva. Un toquecito de sal maldo, las camas de sal. Nosotros en esta zona tenemos dañana. Y un toquecito de cebollín. Eso es todo. Un toquecito de sal. Un toquecito de sal. Un toquecito de sal. Un toquecito de sal.